Buenos días, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10 horas del día 13 de abril de 2021, en conformidad con los dispuestos planeados públicos y servicios relacionados con las mismas, en sus artículos 36, 37 y 39 bis, así como en los artículos 59 y 61 de su reglamento, damos inicio con el acto de presentación y apertura de proposiciones electrónicas de la Licitación Pública Nacional Número LO 009000964-10-2021, relativa a suministro y colocación de saneamiento horizontal para la tensión de 884.3 kilómetros en la zona sur de la red federal libre de viaje en el estado de Jalisco. Preside el acto su servidor, ingeniero Francisco López Picos, director de obras en representación de mi hijo Ernesto Rubio Álvarez, director acá en el centro SCT Jalisco, facultado mediante oficio número SCT.6.14004-2021, de fecha 4 de enero de 2021. Me acompañan en este acto, como observador por parte de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, el licenciado Exxon Martínez Campos. Gracias, licenciado, por tu presencia. Me acompañan también la ingeniera Ana Helga Arista Castelazo, jefa del Programa de Conservación de Carreteras, director Ricardo Peregrina Noriega, jefa del Departamento de Contratos y Estimaciones, a quien se ha dado uso de la palabra para continuar con este evento. Acto seguido, se procede a consultar la bóvela del sistema Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas correspondientes a la licitación anterior referida, encontrándose un total de 23 propuestas técnicas y económicas que presentan los visitantes. Procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada con correspondencia a las bases de la convocatoria, la Administración Pública y la Junta de Declaraciones, y sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo cual damos unos minutos para bajar la información del sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Constructora Vía de Colima, $16.564.312.22. Construcción Anad, $15.217.846.86. Corporativo Arroba Vial, $12.556.252.96. Emulsiones de Colima, $13.406.016.76. Fabricación de señalamientos horizontales y verticales, $9.435.623.28. GAPS Construcciones, $15.133.793.26. Grupo formado por Grupo PG Constructores Supervisores, Ivo Rafael, Gabrera, Martínez, $16.740.190. Ingeniería de Proyectos de Occidente, $13.830.425.38. Jorge Villa Sánchez, $15.962.517.56. Mantenimiento, Supervisores y Control, $9.109.106.48. Mister SA, $13.086.527.82. Grupo formado por Pintramex y Dousar Arquitectos SDRL, $9.331.387.42. CEMEX, $14.250.047.84. Grupo formado por Señalización Nacional a Carreteras y Obras e Ingeniería Inteligente en Señalamiento, $12.533.046.0. Serviré, $12.015.636.54. Grupo formado por Silvia Yolanda Luna Rodríguez y Constructora Loresa, $11.483.701.88. Grupo formado por Supremex y Maquinaria Inmobiliaria Caminos y Acarreos, $14.167.061.44. Una vez leído los importes, se comunica que el fallo de esta licitación se hará a conocer a las 12 horas con 15 minutos del día 30 de abril del presente año de forma electrónica a través de Combranet desde esta misma sala y presencia de quienes insisten. Para constancia, firman el documento quienes intervinieron en el mismo. Arbitro de la segunda semana. Gracias por ver el video. Alguien del Distrito de Cortés. Arbitro de la Junta de Caldera. Arbitro de la Junta de Caldera. Gracias. Con la firma del acta por concluir este evento. Muchas gracias.